Bueno, a ver, el desorden. Yo hablo bastante poco, no doy notas. Entiéndanme que estoy formado académicamente, no me gustan ciertas cosas. ¿Qué cosas? Como que se hable por fuera del debate, estoy preparado para hablar en la sala de audiencias. Me parece que es... Mi silencio es el respeto al tribunal, para que pueda decidir y evaluar la mejor de las sentencias que todos esperamos. Y además, tengo un respeto profundo por el dolor. El dolor de las personas que sufren, de la pérdida de una vida humana, joven. Entonces, creo que el silencio me va a llevar para ese lugar de respeto. Y es un respeto en serio, verdadero, honesto. ¿Qué cuestiones han hablado por fuera del tribunal? Yo les pido que sepan entender. Quiero hablar bastante poco. Sé que ustedes están trabajando también y merecen una palabra de mi parte. bastante, pero hay algo más fuerte que es la dignidad y el respeto humano. Así que, gracias. ¿Hay algún tipo de mensaje que usted pueda dar de los imputados, en cuanto al perdón o al mismo respeto? Bueno, la palabra de Hugo Tomei, que se detuvo a hablar un poco, no sobre el contenido, por supuesto, de las últimas audiencias, ni de lo que puede llegar. Pero quería dar un mensaje, me parece, Sebastián, ¿no? Quería dejar este mensaje. Sí, yo creo que está tratando de equilibrar un poco, aunque no se detuvo a hablar demasiado. Pero, claro, se refiere a burlando, ¿no? Evidentemente, y a todo lo que nosotros, como medios de comunicación, podemos tener como contacto con la otra parte. Ni hablar de que no se metió. Yo no entiendo que haya tratado de mencionar a Graciela Silvino. Son los primeros en tener el derecho a hablar con todos los medios, cuando ellos quieran. Y él mismo destacó el respeto que tiene por el dolor y también por el tribunal, por el mismo tribunal. Cuando habla del tribunal, claro, evidentemente tiene que ver con esto de no hablar por afuera, ¿quién? Y bueno, después de las audiencias, o antes, ahora lo vamos a hacer, seguramente burlando siempre estuvo hablando.